existen varias formas de ganar dinero en vainas esta vez vainas tiene un nuevo cripto world para quien no sabe esto es el cripto world se trata de un mini juego de vainas que esta semana está repartiendo 10 mil dólares en la cripto moneda de usb que es una moneda que replica al dólar en este juego básicamente necesitamos descubrir cinco palabras para ganar dinero gratuitamente en la descripción he dejado el enlace para que vengas directo hacia esta publicación y de esta manera podamos entrar al juego en este momento voy a traducir la página al español para que sea más fácil para todos bajando un poco podemos encontrar hasta cuando tendremos chance de jugar a este juego esto acaba de comenzar el 3 de octubre y finaliza el 9 de octubre así que tienes chance para descubrir esas cinco palabras como se juega estando aquí en la publicación oficial bajamos un poco y del lado izquierdo encontramos este enlace que se llama cripto world eso nos trae directamente hacia esta cuadrícula las cuadrículas cambian en función de la palabra que debemos descubrir en este caso estamos viendo en pantalla una cuadrícula de 8 x 6 es decir necesito descubrir una palabra de ocho letras y tengo 6 oportunidad para poder jugar a este minijuego necesitas una cuenta de vainas directamente en la publicación oficial bajando un poco podemos mirar que existe un enlace y una promoción donde vainas nos dice que si nos registramos desde este enlace de referencia que dejan aquí vamos a recibir un 10% de descuento cuando hagamos intercambios de trading y además un cupón de fondo de prueba flexible de 500 de usb con el que vas a poder generar dinero durante siete días claramente después de hacer la verificación de identidad ya que entre los términos y condiciones para jugar a este minijuego nos dejan claro que necesitamos hacer la verificación de identidad aclarando eso si hacemos clic en la parte superior en el botón que dice cómo jugar podemos mirar que vainas intenta enseñarnos cómo jugar esto lo voy a hacer un lado porque quiero que veas como yo juego directamente lo que sí importa es el tema de esta semana el tema de esta semana es las iniciativas en la web 3.0 sobre este tema debemos descubrir las cinco palabras en pantalla tengo una cuadrícula de 8 casillas así que necesito descubrir una palabra de 8 letras iré escribiendo palabras utilizando el teclado que encontramos en la parte inferior y veamos qué pasa a pesar de que esta no es la palabra correcta me ha arrojado dos pistas de color amarillo y según lo que dice vainas en este apartado las pistas de color amarillo significan que esa letra existe dentro de la palabra que vamos a descubrir pero no están en la posición correcta por lo que nos hace entender que la letra e y la letra s están dentro de la palabra que estamos a punto de descubrir esta palabra nuevamente me ha arrojado una pista de color verde que según vainas significa que esa letra está dentro de la palabra en la ubicación correcta es decir que la palabra que estamos a punto de descubrir tiene una letra e una letra s y además la palabra finaliza en la letra y con esta información es mucho más fácil descubrir la palabra hemos descubierto la palabra en el grupo de telegram he dejado algunas palabras que te pueden servir si quieres entrar al grupo el enlace está en la descripción de vuelta aquí hemos descubierto la primera palabra recordemos que son cinco según el anuncio de vainas si bajamos un poco nos dicen que podemos jugar solo dos juegos por día así que si cierro esta ventana en la parte inferior puedo mirar un temporizador cuando finalice ese tiempo puedo regresar a jugar un nuevo juego si por otra parte tú quieres jugar de forma instantánea haces clic en este botón amarillo compartes esta noticia haciendo clic en este botón amarillo y cuando alguien haga clic en ese enlace automáticamente el temporizador se te va a desbloquear cuando van a pagar según la publicación oficial nos dice que pagarán dentro de una semana después de finalizar el minijuego a dónde van a pagar en la misma publicación nos dicen que irá directo al centro de recompensas siempre existe alguna manera para ganar dinero en internet incluso hay un juego que te estoy dejando en pantalla he probado y considero que puede ser muy interesante solamente hace un clic para mirar de qué se trata